Hola a todos, ¿cómo están? Aquí les habla Andrew, espero que estén súper bien. El día de hoy he venido a hablar de un tema, un tema serio, la verdad. No es algo de lo cual uno se sienta muy feliz o orgulloso de hablar, pero creo que muchos están enterados del tema actualmente. Bueno, como sabrán, ya hace una semana se dio a conocer toda la polémica, todo el contexto relacionado con el dúo de Maxim True y Todd Fennec. Un par de personas las cuales le han hecho daño a muchas personas más, y entre ellos a dos amigas mías, una de ellas siendo parte de mi equipo, del Palacio Fanduversal, y quisiera dar mi opinión al respecto de todo esto. Porque existe un documento muy extenso relacionado a toda la funa que hay, todo lo que ha pasado, todos los detalles, absolutamente toda la información, que la verdad solamente me deja sin palabras. Porque seamos honestos, ninguna persona en el mundo, sea influérselo o no, merece que los traten de esta manera. Nadie merece ser acosado, nadie merece ser traicionado, nadie merece que le abren a sus espaldas de una forma tan desagradable. Cosas que hicieron estos dos individuos, siendo Todd una amiga muy traicionera y doble cara con una de estas dos chicas que les estoy mencionando, y siendo Maxim una persona muy desagradable, hasta donde tengo entendido. Haciendo cosas que, la verdad, mucha gente estaría repudiada. Y nadie ha salido a hablar del tema, porque es un tema un poco delicado, y pues imagino que al incluir a Talacqua Dubs, porque sí, aparentemente el estudio de Fasti está involucrado en todo este pedo, me imagino que quedan una opinión directa de Fasti. No sé si Fasti estará involucrado, no lo sé, yo la verdad admiro mucho a Fasti. Uno de mis sueños es ser parte de Talacqua Dubs, pero sé que esto tiene que ser algo muy difícil por lo que esté pasando todo este tipo, al saber que uno de sus miembros llegó a hacer cosas como estas. Y sabemos que Maxim ha hecho cosas como acoso, extorsión, incluso acosos. Y sabemos que eso no está nada bien. Así que, seamos honestos, gente. Personas como estas no merecen reconocimiento ni el más mínimo. Yo estoy aquí hablando del tema porque afectó directamente a personas que conozco, personas que son parte de mi equipo, personas que la verdad a mí y a mis amigos les importan, porque hablo por parte de todo mi equipo para darles el apoyo a aquellas personas que fueron víctimas de estos dos. Sobre todo a estas dos amigas a las cuales estoy hablando por ellas. Bueno, a favor de ellas. Porque las conozco y sé que ellas no serían así. Sé que ellas no mentirían sobre algo así. Y cuando una de ellas me comentó sobre el tema, sé perfectamente de que esto le afectó bastante. Y no, no es algo que está mi bien vista. Así que, si se puede hacer algo, es dejar de seguir a estas dos personas y entender de que por más que alguien tenga muchos seguidores, o sea, muy carismático frente a la cámara, no significa de que todas las cosas malas que hacen estén impunes. Ya que Marcindru y Todd Fennig son un par de personas bastante repugnantes.